en el momento en que querían cruzar la frontera de Guatemala con México. Una madre angustiada la buscó por todos lados y no lograba encontrarla. Pues tenemos excelentes noticias. La niña afortunadamente apareció. Tenemos ya imágenes que queremos compartir con ustedes acerca del reencuentro. Vean ustedes ese momento en que esta madre angustiada logra encontrarse con su pequeña. La abraza. Ella es Andrea Ortega. Andrea Ortega, la niña hondureña que desapareció cuando pasaron a territorio mexicano por el río Suchiate. Esto ocurrió el lunes y desde el lunes no lograban encontrarla. La niña afortunadamente fue localizada por las autoridades mexicanas y entregada a su progenitora tal como usted lo puede ver. De hecho se le dio asistencia a la pequeña y acá el momento emotivo del reencuentro. Estas son imágenes que nos han enviado, que son exclusivas de Noticiete y que le estamos transmitiendo a usted para que vea cómo dentro de todos estos momentos de angustia, de tristeza, también, también se puede encontrar momentos de alegría como esto. Imagínese usted cómo estaba esa mamá y cómo estaba esa pequeña niña desesperada por ver a su mamá, desesperada por la situación en que se encontraba totalmente sola porque, si se dan cuenta, en otro país, sin sus familiares, sin la protección que necesitaba. Y es acá donde afortunadamente la lograron localizar. Ella, según información, deambulaba por el lugar. Los pobladores del sector le dieron la asistencia para poder ayudar a la pequeñita, brindarle comida, en fin, y la trasladaron también a las autoridades. Y es así como se coordinó por parte de las autoridades ese momento tan emotivo, tan lindo, donde dan gracias a Dios, gracias a las personas que también pudieron estar involucradas en esta situación de poder ayudar a esta pequeñita. Que afortunadamente ahora Andrea, Andrea Ortega, ese es el nombre de la pequeñita, pues ya está con su mamá. Miren ustedes, ese momento realmente, eso no tiene precio, no tiene precio. Es algo tan bello el momento en que se pueden reencontrar en una situación tan, tan triste como la que están viviendo y atravesando nuestros hermanos hondureños. Pues había desaparecido en medio de este, pues, esta situación que se generó el día lunes, ese enfrentamiento que hubo, los gases lacrimógenos, también, pues, el gas pimienta y todo lo que estaba ocurriendo en el momento. Obvio, la niña, pues, en su desesperación empezó a correr, no miró, la mamá la buscó por todos lados y no la logró encontrar en ese momento de angustia. Y empezaron a buscar, tratando de huir de toda esta situación y no la lograba encontrar. Dos días después ocurre este milagro. Afortunadamente la niña sana y salva ya está con su señora madre. Así es que le damos también gracias a las personas que nos han enviado este video exclusivo para Noticiete, en donde vemos este momento tan bello del reencuentro de esta mujer con su...